Hola chicas de ActitudFem, mi nombre es Susi y hoy les voy a dar 5 tips para comer sano sin engordar. Muchas veces cuando hacemos una dieta pensamos que estamos comiendo sano y la realidad es que estamos consumiendo muchas más calorías de las que deberíamos porque no nos fijamos en el tamaño de las porciones. Por eso hoy les voy a dar 5 alimentos que seguramente están comiendo de más para que se fijen y dejen de hacerlo y puedan llegar a su meta de peso. El primer tip es el cereal. Cualquier cereal puede ser bueno para tu dieta, tiene fibra y vitamina siempre y cuando lo consumas en la cantidad recomendada. La cantidad recomendada son aproximadamente 30 gramos, pero 30 gramos de hojuelas de maíz no se ven igual que 30 gramos de granola. Necesitas fijarte en que te esté sirviendo solo la cantidad adecuada y que no te esté sirviendo por ejemplo el bowl completo porque eso son aproximadamente 3 o 4 porciones y eso te sube mucho la cuenta de calorías que termina haciéndote subir de peso. El segundo alimento que tendemos a consumir de más es el aceite de oliva. El aceite de oliva es sano y por eso lo utilizamos por ejemplo como aderezo para las ensaladas, pero una cucharada de aceite de oliva tiene aproximadamente 100 calorías. Si tú le estás poniendo 4 cucharadas de aceite de oliva a tu aderezo, estás consumiendo muchísimas calorías. Es muy importante que siempre que vayas a un restaurante pidas el aderezo por separado y que le pongas únicamente una cucharada incluso si es una vinagreta. Las nueces son buenas para tu dieta, contienen grasas buenas que deberíamos de consumir, pero muchas veces incluso por ejemplo cuando te dicen come almendras y compras un bote de almendras, terminas comiendo mucho más de lo que deberías porque no debemos consumir más de un puñito. Yo te recomiendo que en lugar de comer directamente del bote, sirvas pequeñas bolsitas con 10 almendras aproximadamente para que sepas cuánto te tienes que comer y controles tus porciones para no subir de peso. El tercer alimento que tenemos que cuidar son las nueces. Nueces, almendras, cacahuates son buenos para tu dieta, contienen buenas grasas, pero es muy importante que no consumas más de un puñito. Y muchas veces cuando compramos el bote de almendras de este tamaño, terminamos comiéndonos unas 15 o 20 almendras sin darnos cuenta y eso no debería de suceder. Yo te recomiendo que hagas bolsitas de 10 almendras, que es una porción adecuada, para que siempre sepas cuánto estás comiendo y no te pases. El cuarto alimento es el jugo de naranja. El jugo de naranja es una bebida saludable, pero la porción recomendada es únicamente medio vaso. Si te estás sirviendo el vaso completo, estás consumiendo muchísima, muchísima azúcar. Es muy importante que te sirvas únicamente medio vaso y si todavía te quedas con el antojo de naranja, es mejor que consumas la fruta completa, que además contiene fibra, a que te tomes solo el jugo. Y el quinto alimento del que tendemos a usar es de la fruta. Cuando estamos comiendo sano, generalmente nos recomiendan que comamos más frutas y verduras, pero nosotros normalmente de lo que comemos más son de las frutas. Y la fruta tiene carbohidratos y tiene mucho azúcar y las porciones de las frutas son más pequeñas de lo que crees. Media manzana es una porción y te recomiendan comer únicamente de dos a cuatro porciones al día, porque si no vas a llegar a tu límite de calorías o a tu límite de azúcar mucho más rápido de lo que deberías. Aumente tu consumo de verduras, disminuye tu consumo de frutas y no te olvides de comer únicamente o dos manzanas o medio plátano y una manzana. Checa muy bien que no te estés comiendo, por ejemplo, toda la canastita de fresas. Y esos son mis cinco tips para no abusar de la comida sana. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y te recomiendo que veas nuestros videos de cinco tips para que no te lastimen los tacones o cinco tips para viajar si estás embarazada. Hasta la próxima.